¿Qué tal mi querida y hermosa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero muy bien, pues, pues, ustedes pueden ver, aquí estamos nuevamente en casa de don Alexander Ahí está, ahí anda, por ahí anda Pepo Y pues aquí estamos con don Ronald, pecho de gato ¿Qué pasó don Pecho? Y pues se preguntarán, ¿qué van a hacer hoy muchachos? Yo le quiero decir, vamos a hacer nueva comida Ey Pepo, ¿cuándo los vas a invitar a tu casa a un comidón? Va Nueva comida Pepo va a juntar el juego, va Pepo Miren esos pescaditos Miren ese tomatillo bien picado Miren esto, esto y esto y esto y esto Y pues aquí estamos con don Ronald, que don Ronald se la está tirando ahorita de chef De picador, déjeme tirar De picador, déjeme tirar lo mismo que chef Y pues, después ver, no tiras a ceniza al suelo porque se ocupa Se ocupa Por ahí déjelo Ricky Como ustedes pueden ver aquí tenemos pescados Ya llevo la cacerola y la tapadera Quedan pa' ahí voy la tapadera Ah no, ahí está Acáseme esta tapadera Es que donde quiera hay teléfonos aquí, mira Allá en la mesa vi cuatro Aquí veo dos Allá en la pila hay cinco Y que los que te pueden reunir Por aquí estamos don Alejandro con este talerón que está haciendo ahorita aquí Ya está en tapía de ron Hijo de veras, me olvidó traer el botecito, mira Porque me va a tocar ir a la casa Pobrecito, mira Pobrecito, mira Pobrecito, mira Chiquito, es que la patada Oye Pero la quebraste Mira una lleva Una R Yo no he visto que las R sean así ahora Tenga Pepo La cámara le voy a juntar el huevo yo Es que mira Pepo como pone los palos Como es Pues sabe Tenga la cámara Pues grabe bien Este de Pepo sigue lo pone todo Aquí traemos mapas Aquí traemos mapas Vamos a encender fuego Ya hablemos del video Habla demasiado Ya no hable Pepo Ya no hable la garganta Si Y este plato también Hoy vamos a enseñar como ande a un juego ¿Cuál? El plato ponele ¿Cuál? El plato de abajo Son puras Me entieras Pepo ya no hable Vamos a ver Don Rona Yo aquí estoy picando los tomatillos Porque como nosotros los vamos a hacer recios Aquí pues miente Cuando nosotros vayamos allí pues a cocinar Mi gente a los meros restaurantes Pues ya ustedes me entienden Ya vamos a ir ya un poco al magistrado Aquí va Al magistrado A ustedes no les importa como hable Para sabe que Pues para ir con todos los de Power Porque vamos a ser cocineros a 100% Ya pues quiere que te haga gorda en un segundo Porque imagínense hacer sushi Si vamos a hacer sushi ¿Qué va Alejandro? Toma acá las tiritas Vamos acá las tiritas Y las vamos a hacer con el sushi Si veo fácil A mí me contratan para echar aire a la pelita en los cumpleaños Así Mira, mira, mira Miren mi bomba Ah, es bárbaro bicho Bayón cum Si ve Si la vamos a ir haciendo Ah Bueno, estoy picando el tomate Porque le vamos a echar al pescado Y vamos a dejar un poquito también para el chimol Así es que mi gente Pendientas ahí Ya no es el secreto de Ronald Porque está así de Del cuerpo Bien gordito Yo le echo aire, miren A vos Vos también Dale pues A vos te luce Entonces mi gente miren 40 segundos va a estar gorda Ahora ya Ya vieron va Ya vieron va Yo como voy a ser Cocinero regalón ¿Vo a che? Te va a ser recio para él A por qué gratis de las comidas Ah, por eso mi hermano Y yo lo que voy a ir a hacer es pues Que miren mi arte marcial Como es el de loco yo para cocinar En mi casa yo cocino Yo puedo cocinar Yo te puedo preparar sopas maruchanes Puedo tostar tortillas Mira, puedo hacer un gobo frito Puedes hacer tortillas fritas Recetas, no cualquiera Un huevo no lo fríe cualquiera Pepe Puedo hacer huevos duros Imaginate No cualquiera hace eso No Si usted es chef ¿Cómo se llama? Pescado Con arrozito Y chimol No porque arroz no va a haber No No va a haber El primer día Me lo corren del trabajo No porque a mí me dijeron Que iban a conseguir arroz Pa don chico Yo le dije que no A mí me dijo don chayo Voy a conseguir arroz Ok le dije yo Entonces pues Por eso eh Ajá Quieres que nos recien Si es chef ¿No le ha cerrado usted? Yo sé mi hermano Sí, sí, sí Mira vos Esa muchachita Mentiroso Yo voy a poner No es de arroz Realmente yo Cuando yo era Yo era joven Ese es el chef Bota el agua con los tomates Nada Eso no es chef Nada La lagarta yo lo tengo criando Mira Pepe Cuidado que te muerde Uy Yo lo asustaste a Pepe Y andar llorando A Pepe Es que mucho hablamos Es que así Es muy peligroso Nada Es que yo estoy viendo Este don Rona Como este Está picando ahí Este Con las manos Ve y con el cuchillo De ese pajo ¿Y quién tiene el cuchillo? La mano Pero no con la mano Le haces así No ¿Y con qué le hago? Un día No le hago con la mano así Es que el cuchillo Mira que le haces solo así Es que a mí Lo que me gusta Sin cuchillo Sin cuchillo Lo picara Para decir Sí, lo pico Uy Usted ha asustado La patada Que le pego el caballo ¿Por qué le pego el caballo a Pepe? ¿Por qué le pego el caballo a Pepe? Porque lo paso tocando Y todo lo paso Y paso así Tocando así Así Lo que es Atrás Y la cola Ya va a tirar roda El patada Lulú Ya se compuso El caballo Él iba a colocar otro Tiro las patas Así Asustado Ya me imagino Como le han hecho burla Ya la carita Hicieron burla Sí Yo eso ya lo prendí Que ya no voy a llorar Por eso Porque me Me hacen ríos Así va Yo lo agarro puro Me hacen ríos Así está bueno Puro vacilo Esto no entonces Es que el primer día Me lo corren para el trabajo El primer día Si es que el primero No entonces Ustedes miren Ustedes han visto El tallo El tallo El picado Bien Es que bueno Yo El picado Para meterlo Con el tomate Cebolla El primer día Miren La hojita Entonces Si Rambo En un restaurante El primer día Papayito Que me larga Es que yo Es que yo Ahorita ando mal Mi gente Es que Ram Va a ir a un restaurante Con los maruchanes Vende por colegio Puede hacer Y tortillas Y tortillas fritas Eso Lo único Comida rápida Aquí están las cerbollas El pesco Es que nada Como están hablando Ellos Pero esto Lo puede guardar Es que se le echa Oye Vos estás Estás Loco Y las hojas Estas Aquí mismo Las voy echando En el tomate Si Puede Si Mira ya Don Chaggy Ya Juntó el fuego Ahí está Ya el fuego Ellos lo encendieron Que está Acá Los cilios Y Piu ¿De qué más El fuego A mí Es que el agua Que el Corre es que no es rápido Este bicho Cresca no es rápido Para que queden Los pescados Riqueza Es salsa negra Y mostaza Salsa valentina La mañana Un día Valentina Algo a dejar un rato Más ratito Vengo a verlos De regreso A ver cómo Entre unos cinco minutos A ver cómo va Con la comida Ah y las tortillas Ya que va para arriba Dígale Por ahí la escuela Bueno Voy a caer A ver si No voy a caer Catalina Ahí está la cacerola Miren Donde lo van a freír La cacerola Si podemos freír No va a saber Si no Esta cacerola No pega No pega La comida No la pega El aceite Ajá El aceite Pero como la niña Lo dijo a nosotros No aquí no se pega Y después dijo Que aquí se pegaba Si o no Si o no Si o si Como estaban congelados Estaban congelados Estaban congelados Y el aceite Estaba helado Quizás también Tiene que estar En la cocina Caras que no es rápido Rona Es rápido Demasiado Rona Pepo lo habla De su vida cotidiana Todo el video Ah si Pepo que hace usted Cuando no está grabando Dormir Ver video Jugar pelota Dormir Ver video Y subir video Está en la cama En la hamaca Está en la hamaca Y yo voy a Pero en vez Voy a traer las vacas Las amarro Me voy para Voy a Bien lejos Me quedan las vacas Y voy a Voy a Voy a Y voy a Y voy a jugar Me voy para la cancha A jugar He hecho mis dos goles Todos los días Me vengo bien relax De ahí Este tiene el telefonito Ya que ahora Se me arreglo Y miren Me duermo Seno Me duermo Me seno Me duermo Esta gente A las 6 de la tarde Está durmiendo Crenca de nada Pepe no los aguanta Una noche Nosotros En la casa Siempre Sabes a que hora Se duermen En la casa De 10 a 11 Ay está bueno Y yo cuando me fui Para el tabi Estaba a las 11 Todos los días Me dormía Solo él está bien Bueno y no también Todos los días Me dormía Ay no Todos los días Todas las noches Todas las noches Y a las 11 No me dormía A las 7 Porque mi mami Cierra temprano No que yo Si me durmiéramos Estaba a las 11 Que ella trabaja Se tienen que levantar Hacer la comida A los bichos Y que trabajan Los bichos Si Yo no los miro Que trabajan Y como vas a ver Si vos ni vivís allí Lleva de 13 Es que eso Están cayendo Lleva de 13 Es que si Ay mi grave Lleva de 13 Nosotros regresamos En el próximo video Saludito y bendiciones En un ratito